Pues 11 minutos que pasan ya de la una de la tarde en esta jornada de lunes 14 de noviembre viviendo de esta manera diferente en cuanto a la voz y al formato. Por un lado sustituyendo a la compañera en esta temporada que arrancaba con Maribel Dueñas al frente y servidora pasaba a otras labores, pero al estar indispuesta la estoy sustituyendo en la jornada de hoy y el programa lo vamos a cerrar a la una y media. No le hemos dado la última hora del faro porque no ha subido ningún compañero redactor del faro y a la una y vente que vendría María García para dar la actualidad deportiva me informa el compañero Jesús Galindo que no puede subir tampoco. Si tenemos afortunadamente ha cumplido fiel a la cita la persona responsable de la Oficina del Cambio Climático en la ciudad Víctor Lebrijo. Con el responsable de la Oficina del Cambio Climático en nuestra ciudad Víctor Lebrijo vamos a hablar de todo esto que es la Oficina del Cambio Climático. Les decía yo al principio al presentar el programa que si sabían que existía siquiera esa Oficina del Cambio Climático hace tiempo ya que llegaba la información y evidentemente desde aquí la hacemos llegar tanto en Magazine como en los servicios informativos. Ahora amplía sus canales de comunicación. Hace tiempo que está en marcha. Para conocer todos los detalles, pues como digo, con el Víctor Lebrijo. ¿Qué tal Víctor? Hola, buenos días. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Además, venir a la propia emisora. Lo que decía la audiencia, la Oficina del Cambio Climático. ¿Qué es esto de la Oficina del Cambio Climático? Bueno, esta oficina se crea también para dar cabida a todas estas subvenciones europeas que están viniendo para la lucha contra el cambio climático. También pertenecemos a la red de oficinas de cambio climático que se han ejecutado en todas y cada una de las comunidades autónomas, en este caso Ciudad Autónoma de Ceuta. Y bueno, se crea pues para dar cumplimiento, es decir, para agilizar los trámites para el cumplimiento de estos objetivos que nos marca Europa en cuanto a todas las subvenciones que tenemos entre manos. Sí, sí, parece que el mundo ya se ha puesto en marcha, ¿no? Con esto del cambio climático, afortunadamente, en los diferentes países y ya, bueno, pues lógicamente en cada país, municipios, ciudades y demás, hay que hacer algo. Y así están las cosas. Esta Oficina del Cambio Climático, ¿cuándo se puso, si sabes fecha exacta, si no aproximado, en marcha aquí en nuestra ciudad? ¿Cuándo empieza a andar? Aproximadamente hace ya algo más de medio año, sobre marzo de 2022, empezamos a trabajar, formamos el equipo, el nuevo equipo, que estamos ahora mismo en marcha, y bueno, y la verdad que ya van dando resultados, los resultados que se esperan. Eso iba a decir, porque son muchas preguntas. ¿Cuántos sois el equipo actualmente? Pues acabamos de tener dos incorporaciones por la parte de medio ambiente, somos ya siete en total, por la parte de fomento se ha incorporado actualmente otra compañera que llevará líneas paralelas, ha comenzado a trabajar en ellas, y ese equipo creo que se ampliará en dos o tres personas más, un par de técnicos más y algún administrativo. Es decir, que en el momento que se amplíe, por lo que estamos entendiendo, Víctor, será ya, vamos, lo idóneo, ¿no?, para todo el trabajo que se está realizando en esta oficina y el que queda por venir todavía. Efectivamente, hay que abarcar varios ámbitos desde la oficina, no solamente, bueno, no solamente es la tramitación de las solicitudes para esas ayudas que nos da la ciudadanía, sino también la tramitación por parte del ayuntamiento, de pliegos de prescripciones técnicas, para las licitaciones, digamos, para cumplir esos objetivos, también no olvidemos que hay una parte que es la pública, digamos, de las convocatorias públicas para la ciudadanía y empresas, y luego está por el otro lado las partes de las actuaciones directas que tiene que llevar a cabo el ayuntamiento, que también son ejemplarizantes. Sirve para que la población vea el funcionamiento de, bueno, de estas instalaciones renovables, de estos vehículos de movilidad eléctrica, etc., ¿no?, que se están llevando por parte de la oficina. O sea, que de reciente creación, como estamos oyendo, como nos está diciendo su responsable, Víctor Lebrijo, y dando pasos hacia adelante, con la ampliación incluso del equipo, evidentemente, para poder abarcar todo lo que tienen que hacer. De este tiempo para acá, se entiende ya que si ampliáis los canales de comunicación es porque ha llegado el momento y porque ahora es cuando hay que llegar más a la ciudadanía, porque me imagino que al principio, hombre, algunos se enterarían, pero pocos sabrán que tenemos esta oficina aquí en la ciudad. Efectivamente. Esto, bueno, como todos sabemos, desde que se inicia una cosa, como es una oficina de cambio climático, hasta que llega a todo el público que nos gustaría, pues lleva un proceso. Entonces, ahora mismo se están realizando, estamos estudiando ya, dar charlas a colectivos específicos, como pueden ser administradores de fincas, eventos públicos también para la ciudadanía en general, ya no solamente para la movilidad eléctrica, que es parte fundamental de este evento que se va a realizar a finales de enero. Va a ser aquí en el Parque Juan Carlos I. Sí, sí. Va a ser ahí al lado del aeropuerto. Y también vamos a colocar stand para que la población vea las ayudas, las subvenciones en las líneas que estamos llevando ahora mismo, que son las del autoconsumo, las de las energías renovables térmicas, etc. Todo eso, pues de cara a qué? A que la población entienda y se anime también a realizar esas instalaciones en sus comunidades, en sus viviendas, en sus empresas, etc. Quiero también recalcar que no es solamente ya desde el punto de vista de un cumplimiento de objetivos que nos impone Europa, por así decirlo, sino es que si no está el componente económico que nos renta cuando echamos números, evidentemente ni yo, ni tú, ni nadie va a instalarse esas placas o se va a adquirir ese vehículo. Pero ya hechos esos números, se ve que efectivamente hay un retorno de inversión rápida y merece mucho la pena meterse en estas ayudas. Por eso incidimos tanto. Qué bueno. Bueno, pues estar ahí esa campaña que empezará a partir de ahora, al margen de poder atenderles allí las jornadas, los eventos, en fin, llegar al mayor número posible de los ciudadanos, de la población. Y luego, aquellos que nos están escuchando ahora mismo y están interesados, ¿qué forma tienen de comunicar con vosotros? Al margen de redes sociales. Pues mira, la primera línea que hemos abierto hace poco y que es la que más común nos puede resultar es la de meternos en la página web a ver qué es lo que se está realizando, cómo podemos contactar con la oficina. Es www.cambioclimaticoceuta.com. Esa es la web que estamos llevando a cabo. Ahí también vamos a publicar la parte de transparencia, que creo que también hace mucha falta en todas las webs públicas de esa parte de transparencia, de qué se está haciendo desde la oficina, qué cantidad de solicitudes estamos llevando, estamos tramitando hasta en ese momento, actualizaremos mensualmente, y qué actividades o qué ejecuciones, digamos, desde el punto de vista del público, el público de la propia consejería se van a llevar a cabo también, que la ciudadanía tenga esa información encima de la mesa. Contactar también, podéis hacerlo a través del teléfono que aparece en la misma web o a través de info.cambioclimaticoceuta.com, también es el e-mail. Esos son los nuevos canales de comunicación con esta oficina, la oficina de cambio climático, en la que le pueden dar toda la información y todo lo que hay a su alcance, precisamente, para poder mejorar. Una vez puestos ya los puntos, las comas, las IES, en cuanto a las ayudas ahora mismo, ¿qué hay abierto? ¿A qué se puede acoger alguien que, insisto, que nos está oyendo ahora a través de esta emisora y dice, caramba, me interesa? Sí, nosotros a través de esta oficina, digo a través de esta oficina porque llevamos la parte específica de la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos, la parte de la Dirección General de Medio Ambiente, sobre todo. Estamos llevando, actualmente, tenemos las convocatorias abiertas de autoconsumo, que es para la instalación de placas fotovoltaicas, que todos conocemos, para la generación eléctrica y autoabastecernos de esa energía renovable. También está abierta ahora mismo la convocatoria del MOVES 3, que es para adquisición de vehículos eléctricos e instalación de puntos de recarga, para que podamos, si tenemos un coche eléctrico, podamos cargarlo en nuestro garaje, si hemos solicitado esa ayuda también. Y ya se va a abrir, estamos ya fiscalizando la convocatoria del Real Decreto 1.124, que es para energías renovables térmicas. Esto quiere decir, sobre todo para empresas y demás, incluso para la ciudadanía, con el Real Decreto que ya está abierto, podemos instalarnos las famosas aerotermias, que es para generación del agua caliente sanitaria, o de si tenemos bomba de calor o tenemos fan coil para abastecer en verano de aire frío o en invierno de aire caliente, por ejemplo. Esas ayudas también están ya disponibles. Paralelamente, digo que desde la oficina se están llevando estas convocatorias, porque también hay otras direcciones generales que están llevando otras convocatorias, que deberían explicar ellos particularmente, pero bueno, para que la ciudadanía sepa que hay más. O sea, es decir, nosotros estamos llevando estas en concreto y para que antes se me había olvidado mencionarlo, pero también para la ciudadanía, si quiere información, puede acercarse a las oficinas nuestras de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Estamos abiertos al público, ¿vale? Actualmente estamos en el Muelle Poniente, donde está la nave de Paulete. Estamos temporalmente allí. Pero bueno, al final lo que queremos es dar a conocer a todo el mundo todas las ayudas que tenemos abiertas y invitar a que las soliciten. Hombre, muy interesante todo lo que has contado, Víctor. Evidentemente, pero sobre todo, fíjate, el llegar al mayor número de ciudadanos o de la población extraordinario, pero sobre todo lo que has dicho de administradores de fincas, porque luego estos administradores también tendrían esa función de informar a las comunidades de vecinos. Porque claro, uno lo oye, da pereza muchas veces, porque da pereza y luego dice, a saber lo que me cuesta a mí o lo que tengo yo que hacer y tal. Y bueno, para ponerse en marcha, lo primero que hay que hacer es informarse. Y si vosotros sois los primeros sin informarme, parece extraordinario, porque así se empieza el círculo, claro. Claro, intentamos, a través de estas charlas que comentaba, vamos a intentar cubrir el máximo de población posible. Si es a través de estos colectivos, como son los administradores de fincas, evidentemente, a través de esas charlas se va a informar a prácticamente toda la población que vive en su vivienda en una comunidad de vecinos. Todo lo que tiene que ver con tu casa, tu oficina, en fin, tu lugar de trabajo, todo esto maravilloso. Quizás lo que más eche un poco para atrás, hoy por hoy, no lo sé tú que estás en el meollo de todo esto, es el coche eléctrico, ¿verdad? Porque claro, estamos hablando de la electricidad, las subidas, en fin, lo que estamos viviendo y sufriendo. ¿Ha habido como un parón o una reticencia o estoy yo equivocada? A ver, en cuanto a solicitudes que están entrando, sigue habiendo la misma línea de solicitudes que había hace unos meses. Es decir, la gente sigue solicitando el vehículo eléctrico. ¿Por qué? Porque a través de estas ayudas, al final, estás equiparando un vehículo eléctrico que actualmente puede ser más caro que un vehículo normal de consumo de diésel o de gasolina, lo estás equiparando con esa bajada de precios. Entonces, a futuro, es mucho más rentable un vehículo eléctrico, porque la electricidad, por mucho que pueda subir, que todos no queremos esa subida, evidentemente, pero siempre va a salir más económico que el gasto del diésel o de la gasolina, que también está subiendo. Al final, en esa comparación, siempre va a salir más rentable, no solamente por el tema económico, que es el fundamental, al que la gente, al final, va a ir lo primero, sino también desde el medioambiente. O sea, es que tenemos que ir en esa línea. Y por eso se dan estas ayudas. Totalmente. Víctor Lebrijol, al frente de la Oficina de Cambio Climático en nuestra ciudad, está hoy con nosotros compartiendo este tiempo y le vamos a ir despidiendo ya. Por eso, antes de hacerlo, Víctor, algo que a mí se me haya olvidado y que sería, bueno, fundamentalísimo, dar a conocer. Bueno, yo creo que más o menos hemos tocado en general todo lo importante. Claro, ya habría que profundizar en qué tipos de ayudas, para qué sectores de la población están enfocados, qué porcentaje de ayuda me corresponde si yo pido esas placas para mí. Todo eso, invitamos a la población a que nos lo consulte específicamente, porque cada solicitante es un mundo. Y para eso estamos ahí también. Eso es lo más farragoso. Y con eso quería yo terminar, antes de hacerte esa pregunta, hablando Román Paladino, ¿no?, el que nos está oyendo, que está en su casa haciendo la comida o esperando que vengan los niños a comer y dice, caramba, y estoy escuchando a Víctor, ¿qué caramelo le pondrías en la boca? ¿Qué puede hacer las placas solares? O sea, así, facilito. Mira, vamos a hablar en términos generales y sin entrar en cuestiones específicas, porque depende de cada particular, ¿no?, y de la cantidad de, bueno, de placas fotovoltaicas que se vaya a instalar o de los vehículos eléctricos que vaya a adquirir. En vehículos eléctricos tenemos, para un turismo normal, 4.500 euros por cada vehículo, más 2.500 euros en la posibilidad de que pueda chatarrar un vehículo antiguo que tenga en propiedad. Un 70%, ¿vale?, de la instalación de lo que nos cuesta la instalación del punto de recarga. Un 70% puede ser entre 1.000 y 2.000 euros que salga un punto de recarga. Ya estamos hablando de una cuantía bastante poquito lo que tendríamos que aportar. Eso por el lado de la movilidad eléctrica, por el lado del autoconsumo, que es lo que ahora mismo estamos intentando incitar a la población, porque es verdad que aquí, hasta que no se ve al vecino que se lo ha instalado y le funciona, pues uno no arranca en ese sentido. Entonces, nosotros lo invitamos porque es verdad que haciendo números, así entiendo, números gordos, porque la electricidad va subiendo, etc., tenemos retornos de inversión de menos de dos años. O sea, con la ayuda de esa lea, año y medio, dos años, ya tienes retornada la inversión que te ha costado con la ayuda instalarte esas placas e incluso el almacenamiento de esa energía con baterías, que también está subvencionado. Entonces, tenemos esos números y tenemos que en la instalación, grosso modo, tenemos alrededor de un 50%, 60%, depende de lo que se van a subvencionar para el tema de las placas y de ese almacenamiento. Creo que son números bastante considerables y que ya por eso mismo invitamos a la población porque merece la pena. Claro, y bueno, en un país como el nuestro, el sol que tenemos tan maravilloso y en nuestra ciudad, pues también con este clima mediterráneo. Oye, pues Víctor, de verdad ha sido un placer tenerte aquí y dar a conocer esta oficina de cambio climático y esos canales de comunicación con la población y la labor que estáis realizando, bueno, pues desde que se apertura, y todo el camino que queda por delante. Seguiremos en contacto. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Adiós, adiós. Bueno, señoras y señores.